chicos muy buenos días sean bienvenidos a a un día más de clase como saben esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares y recuerden con una actitud siempre positiva muchachos esa es la manera de trabajar esa es la manera de solventar cualquier inquietud bien en este caso nosotros nosotros verán chicos vamos a trabajar con lo que es un sistema de inequaciones bien vamos a ubicarnos el día de ayer habíamos hecho un ejemplo pero todavía no hemos visto cómo encontrar la solución si se acuerdan chicos si se acuerdan solo pintamos nada más hoy vamos a hacer ya con todo vamos a pintar vamos a hacer todo y para eso necesito que todos tengan colores para trabajar con un sistema de ecuaciones necesitamos colores hasta ahí alguna inquietud chicos muy bien ya listo vamos a ubicarnos en la página cincuenta y seis resaltamos página cincuenta y seis ejercicio número uno en nuestro cuadernito vamos a copiar lo que dice resuelve los siguientes sistemas de inequaciones en nuestro cuaderno en nuestro cuaderno vamos a hacer el literal a cuántas inequaciones tenemos ahí lady dos primero analicemos tenemos dos vamos a copiar y es mayor o igual que que nos dice que tres x esta sería la ecuación número uno no se olviden que les dije que numeremos dos x más y es menor que tres menos y ya esa que inequación sería chicos esa sería la inequación número dos no se olviden muchachos de esto por favor un sistema de inequaciones con dos dos inequaciones ya porque puede tener el sistema puede tener tres cuatro cinco eso no tenemos inconveniente entonces ahora escucharánme chicos debo ir resolviendo inequación por inequación cuál es la primera inequación la primera voy a trabajar en la inequación número uno ahora sí mucha atención esto ya hemos resuelto en forma individual qué nos dice la inequación número uno y mayor o igual a que tres x primero analizo línea de frontera por favor si me ayudas línea de frontera será continua o entrecortada continua continua porque es continua porque está con él igual muy bien los que estamos atentos muy bien andrea si me escuchas bien andrea solo señálame si me escuchas correctamente ya muy bien entonces en este caso ya está la inequación ya sabemos cómo va a ser la línea segunda parte escucharánme bien segunda parte hacemos la igualdad y es igual a tres x aquí está despejada la variable no cierto qué variable les habíamos indicado que debemos despejar la y recomendable para no perdernos en la solución entonces aquí qué variable vamos a despejar la y pero ya tenemos despejado y que nos dice y es igual a tres x siguiente paso que debe hacer tabla de valores y perdón x y la tabla de valores qué valores le vamos a dar nosotros a x usted puede darle cualquier valor en este caso para que no sea muy grande vamos a darle el cero y también vamos a darle un valor que sea el 2 ya que no sea muy grande el gráfico sí qué valores le voy a dar cero y dos no se olviden aquí ya tengo la inequación y es igual a qué tres que multiplica al cero y qué sería y es igual a cero tengo el primer punto siguiente y es igual a tres que multiplica al dos y sería igual a cuánto seis entonces aquí ya tengo esta parte cuando ya tengo hecho la tabla de valores cuando ya tengo realizada la tabla de valores siguiente paso no se olviden siguiente paso hacemos el plano cartesiano para representar estos puntos listo si es que algo no me entendieron por favor muchachos verán que esto ya hemos hecho nosotros vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer Me avisan si es que algo no está entendido, chicos. ¿Ya? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Siempre hacemos el plano cartesiano bien establecidos los puntos, bien establecidos los números para que no se confundan. Bien, a ver aquí me faltaría 6. Me falta un poco. ¿Por qué me falta? Porque tengo que representar 6. Entonces debo hacerle más arriba. ¿Sí se observa, chicos? ¿El 6? No, profesor. Ya, no importaría eso. Usted hágale hasta el 6. Entonces el primero dice 0, 0. 0 en X, 0 en Y estaría aquí. ¿No es cierto? Segundo, 2,6. 2 en X, 6 en Y. Uno de esos dos puntos y ya tendría que el primero. Voy a unir esos dos puntos. ¿Y qué es? ¿Continua o entrecortada? Usted ya me dijo la respuesta. Es continua. Listo, chicos. Ahí estaría la primera inequación. ¿No es cierto? Si estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí. La primera inequación. ¿Qué me falta ahora? Como ya está trazada la línea de frontera, elegimos un punto. Pero usted se da cuenta que el 0, 0 está ocupado. Puedo tomar otro punto. ¿Sí o no? Chicos, el 0, 0 está ocupado. Ya no le utilizo ese. Usted puede elegir otro punto. Puede ser en la parte superior o en la parte inferior. ¿En qué parte vamos a elegir el punto? Si me ayudas, por favor, Hugo. ¿En qué parte elijo el punto? Usted elige el punto que sea. En la parte superior o en la parte inferior. Verán que aquí el 0, 0 ya no lo elijo porque está utilizado. ¿Qué punto utilizaríamos, Hugo? Era 0, 2. Ya, 0, 2. Muy bien. Vamos a ver. Me dice punto 0 en X, 2 en Y. Muy bien. ¿Qué significa? Muy bien, Hugo. Estamos trabajando muy bien en ese aspecto. ¿Qué significa, chicos? Que la X no se va a mover, sino cuál se va a mover. La Y. Recuerden, este es X, este es Y. Y el punto que me acaba de dar, Hugo, dice 0 en X, 2 en Y. Vamos a representar ese punto. ¿Qué dice? 0 en X no se mueve a ningún lado. El punto que me dio Hugo es aquí. Listo. ¿Está en dónde? En la parte superior del plano. Vamos a ver. Ponemos aquí, Y es mayor o igual a 3X. ¿No es cierto? Y es mayor o igual a 3X. Esta es la inequación. Si se cumple la condición con el punto que me acaba de dar, en este caso, Hugo, sería ¿qué? Reemplazo. El 0 en la X y el 2 en la Y. 2 es mayor o igual a qué? 3 por 0. 2 es mayor o igual que 0. ¿Se cumple la condición, chicos? 2 es mayor o igual que 0. ¿Se cumple o no se cumple? Sí se cumple. Eso. Sí se cumple la condición. Entonces, ¿yo dónde debo pintar? En la parte, en la parte que está ¿qué? El punto que me dio Hugo. En este caso, ¿en qué parte está? En la parte superior. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo? ¿En qué parte está el punto? En la parte superior. Entonces, aquí, como sí se cumple la condición, la respuesta sería a este lado. Si no se hubiera cumplido la condición, estaría al otro lado. Esa es la parte que debemos comprender. Entonces, pintaría esto. Verán, chicos, voy a pintar esto. Usted, por eso les había mencionado que debe tener colores de distinto, pinturas de distinto color. Miren, entonces, usted pintaría todo eso. Hasta ahí alguna pregunta, chicos. Lady, ¿está entendido eso? Sí, sí. Ya. Entonces, muchachos, Cristian, ¿ya copió? No escucho, Cristian. Sí, profesor, aquí está. Ya, copiará todo. Verá cómo estamos haciendo. Listo, muchachos. Para no borrar esta parte, voy a trabajar a este lado. Pero usted debe seguir hacia abajo. Muy bien. La siguiente inequación, ¿cuál es? 2X más Y, voy a trabajar en la ecuación número 2. 2X más Y, menor que 3 menos Y. Miren, la siguiente inequación. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Lo mismo, transformarle en igualdad. 2X más Y es igual a 3 menos Y. Miren, verán que trabajé en forma individual. Oírame bien. Aquí voy trabajando en forma individual. Listo, chicos. En este caso, voy a despejar la Y. Y más Y es igual a 3 menos 2X. No me dirán de dónde aparece. La Y, despejamos esta Y. Como esta Y está restando, pasa al otro lado a sumar. 3 no se mueve, este 2X está sumando, pasa a restar. Entonces, aquí, ¿cómo nos quedaría? 2Y es igual a 3 menos 2X. Como está multiplicando, pasa a dividir. Y es igual a 3 menos 2X sobre 2. Ya tengo la otra igualdad. ¿Qué me toca hacer, chicos? Siguiente. Ya tengo despejado la Y. ¿Qué me toca hacer? Santiago, cuando ya está despejada la Y, ¿qué me toca hacer? ¿Qué me toca hacer? Parece que no estamos atendiendo. Camila, ¿qué debemos hacer cuando ya está despejada la Y? Tabla de valores. Tabla de valores. Santiago, por Dios, ponga atención. Copien. Verán que estoy cada clase, estoy repitiendo eso, los pasos. Entonces, como ya tengo despejada la Y, ¿qué debo hacer? Tabla de valores. X, Y. ¿Qué valor le puedo dar? Vamos a poner el 0, no importa aquí. 0. ¿Cómo sería? Y es igual a 3 menos 0 sobre 2. Y es igual a cuánto? 3 para 2. Vamos a hacer rapidito. Vamos a hacer rapidito. Sería 1.5. ¿No es cierto? Listo. Hasta ahí alguna pregunta. Siguiente. Usted puede darle otro valor. Voy a darle el 2. A ver, el menos 2. Menos 2. Vamos a hacer aquí. Y sería igual a 3 menos 2 por menos 2 sobre 2. Y es igual a 7 sobre 2. Y es igual a 3,5. Listo, muchachos. Y es igual a 3,5. El otro punto. Ya tengo los dos puntos para representar la inequación número 2. Esta es la inequación número 1. Voy a representar la inequación número 2. ¿Cero con qué? Con 1.5. Cero en X, 1.5 en Y. Está por aquí. La mitad de los dos. 1.5. Siguiente. Menos 2 en X, 3,5 en Y. Menos 2 en X, 3,5 en Y. Listo, muchachos. 2 en X, 3,5 en Y. Pero recuerden que aquí la línea de frontera es entrecortada. Listo. Esta sería la inequación número 2. Si estamos de acuerdo, chicos. A ver. No se visualiza en la esquina de acá. No se visualiza en la parte de abajo. Ya. Ahí. En ahí sí. Ya. Cópienle rapidito, por favor. Es que entra la claridad de la ventana. Cópienle rapidito. Sí. Me avisan si ya copiaron. Ya. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, muchachos? Muy bien. Feliz. Ya. Como ya tengo el otro, ahora sí. Puedo señalar, como tengo la línea de frontera, el 0, 0 no está ocupado. Le puedo tomar ese para el segundo, la segunda inequación. Entonces, ¿qué punto le voy a tomar, chicos? Punto 0, 0. Verán dónde está la línea de frontera y el 0, 0. En este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? A tomar la inequación que es 2x más y menor que 3 menos y. ¿Cómo es 0, 0? Sería 0 es menor que 3. ¿Sí o no? 0 es menor que 3. ¿Se cumple o no se cumple? Sí. Ya, entonces, la respuesta estaría, ¿dónde se encuentra el punto 0, 0? Sería todo esto. Y la respuesta, la respuesta del ejercicio sería, ¿dónde hay la intersección de los dos pintados? ¿Dónde existe la intersección de los dos pintados? Y yo le voy a aclarar la respuesta. Voy a hacerle doble línea. Sería esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. Voy a hacerle doble línea. Esto sería la respuesta. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí está claro? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Dónde hay la intersección de los dos pintados? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Sí estamos claros? ¿Sí está claro? No. Gracias.